El Compañeros La Aventura Amigo Muerte La Astro Guitarra La Margarina Aventura La Señorita perdó la mente Guantanamera Molto perver Mentes de Matos Patundo Pones Que Chupramene la Corazón Gringo Graf Bingo Mordese Goly El Compañeros El Compañeros El Compañeros El Compañeros La Misería La Señorita perdó la mente Guantanamera Molto perver Mentes de Matos Patundo Pones Que Chupramene la Corazón Que Chupramene la Corazón Cababar Zona Me Usta Presto Vrio Mi Corre Vale do Bistro Rve Mare Nare Tulismanore Portkis Atre La Señorita La Señorita perdó la mente Guantanamera Molto perver Mentes de Matos Patundo Pones Que Chupramene la Corazón Que Chupramene la Corazón Que Chupramene la Corazón Que Chupramene la Corazón Org quarto Que Chupramene la Corazón Que Chupramene la Corazón Questa Chupramene la Corazón Número De La Compañeros